El siguiente programa es Clasificación A, contenido apto para todo público. Bienvenidos a Sinergia Universitaria, el programa que le informa en directo los avances, los logros y éxitos educativos académicos y profesionales, en pro de la Universidad Autónoma del Carro. Sinergia Universitaria, participación activa. Iniciamos. 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 En la transmisión en directo que estamos teniendo esta tarde y también la mañana del sábado en la retransmisión, como todos los sábados por la mañana. Gracias por escucharnos en la retransmisión de Sinergia Universitaria. Saludamos a nuestros invitados del día de hoy. El rector de nuestra casa de estudios, el doctor José Antonio Ruz Hernández, nos acompaña. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes, licenciado Oscar. Como siempre, un placer estar a través de los micrófonos de la radio inteligente, Radio Delfín, el 88.9 de frecuencia modulada, con nuestro programa Sinergia, que también sale a través de las redes sociales en el Facebook de Radio Delfín. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Bien, muchas gracias, doctor. También nos acompaña la maestra Elizabeth Ojeda Castillo, quien es directora de control escolar. Maestra Elizabeth, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes, aportando información para todos los que nos escuchan. También nos acompaña la maestra María de Lourdes Martínez Ortiz. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Educativas. Maestra María de Lourdes, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Y pues agradeciendo la invitación para estar en este espacio. Es la primera vez que estoy acá. Y bueno, será una experiencia significativa, sin duda alguna. Sea bienvenida, maestra. Y más adelante comentaremos muchas de las actividades que en esta virtualidad hará, está haciendo la Facultad de Ciencias Educativas, en específico el evento que se está desarrollando esta semana. También nos acompañan los jóvenes Carlos Rafael Principal González y también Guillermo Mendoza Martínez, que son integrantes de la sección estudiantil ASME-SOMIM de nuestra casa de estudios. Carlos, Guillermo, bienvenidos. Hola, gracias. Nuevamente, gracias por la invitación, por considerarnos aquí. Bueno, estamos muy contentos de acompañarlos esta tarde. Sí, muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Esperamos que podamos aportar algo. Gracias. Claro que sí sean bienvenidos. Y con esto iniciamos la nueva emisión de Sinergia Universitaria. Bien, doctor, se llevó a cabo las reuniones, como son cada una de las instituciones de educación superior en la rendición de cuentas, estas formas en donde también se entregan los estados financieros. Hubo una reunión con la unidad de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación Educación. La UNACAR no es la excepción y también estuvo participando muy activamente. Claro que sí. Bueno, cada año se realiza un evento, el cual es organizado por la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Y en ella participan también autoridades de la NUIES, de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, que hoy, con sus nuevas siglas, no solamente es Educación Superior Universitaria, sino también es intercultural. Participan los presidentes de esas comisiones. Y este año no fue la excepción, a pesar de que estamos viviendo esta etapa, esta temporada de la contingencia, que nos ha tocado vivir por el COVID-19. Se utilizó una estrategia y un mecanismo alterno para que no tuviéramos que asistir a la Ciudad de México y estar presencialmente realizando este evento. Para ello, la NUIES, con el apoyo de su personal técnico, desarrolló un repositorio digital. Y en ese repositorio digital, todas las instituciones de educación superior hicieron llegar vía correo electrónico sus estados financieros auditados, así como el Informe de Logros y Avances Académicos del año fiscal 2019. Estamos en diciembre de 2020, sin embargo, el periodo que se reporta es precisamente el del año anterior. En ese sentido, la universidad cumplió con esta rendición de cuentas y transparencia, como lo ha hecho cada año, y participamos a través del servidor en la reunión virtual que se desarrolló para tal efecto. Se hizo una entrega virtual donde, con el apoyo del maestro José Aguirre, quien es personal de la NUIES, fue mostrando cómo tanto los titulares de las instituciones de educación superior como los diputados que pertenecen a la Comisión de Vigilancia y a la Comisión de Educación pueden tener acceso a la información de este repositorio. Y, bueno, mostró los listados de las instituciones que cumplieron, y nosotros difundimos a través de nuestra página de una cárcel oficial, pues, fotos, ¿no?, donde aparece el nombre de la Universidad Autónoma de Carmen. Entonces, este evento, pues, la verdad, resulta muy trascendental. Tuvo la participación del titular, por llamarlo así, del Auditor Superior de la Federación, David Colmenares. Tuvo la presencia también de Mario Alberto Rodríguez Carrillo, quien es el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. La diputada Adela Piña Bernal, que es la presidenta de la Comisión de Educación. El licenciado David Rogelio Colmenares Páramo, como misionero, quien es el Auditor Superior de la Federación. La doctora Carmen Rodríguez Armenta, que es la directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural, en representación del secretario de Educación Pública. Y el maestro Jaime Bases Ponda, quien es el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Todos ellos tuvieron una intervención en la orden del día, en la agenda del día que se desarrolló durante esta reunión, así como los rectores que son presidentes de los consejos de las regiones sur-sureste, noroeste, centro-occidente, noreste y centro-sur de la NUYES, porque la NUYES está dividida en regiones. Por su parte, después de mostrar todos los informes financieros auditados, también se indicó que los reportes de logros académicos fueron también cargados en ese repositorio digital para el periodo que se presenta. Así que, una vez más, y a pesar de la situación que estamos viviendo por la pandemia, pues se logró desarrollar este evento de manera virtual, con un método alterno, como hemos hecho todas las instituciones, un método alterno para poder hacer esta entrega, y que en esta Comisión de Vigilancia con sus diputados, así como la Comisión de Educación, puedan ellos revisar y tener acceso a todos y cada uno de los estados financieros auditados, y de los informes generales de avances y logros académicos de las instituciones de educación superior. Todo eso se hace porque debe de haber una correlación entre los recursos que otorga la Federación y los gobiernos estatales, con los avances en matrícula, con los avances en los diversos indicadores de capacidad, de competitividad académica que van teniendo las universidades, como una forma, pues, de rendir las cuentas, sobre todo, no solamente a estas comisiones, sino también rendirle cuentas a la sociedad. Parte importante del que se ha tenido por parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, a la cual la UNACAR, pues, está perteneciendo, y, por supuesto, doctor, después de este análisis, como cada año, ¿hay algún tipo de retroalimentación que tienen quienes revisan estos estados, o algunas recomendaciones? ¿Qué es lo que se les da a conocer por parte de esta Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a los Rectores? Bueno, la Comisión de Vigilancia, en realidad, pues, se encarga de revisarlos. Ellos hacen también una especie de informe de dictamen, en el cual turnan a las NUYES, y en las NUYES, pues, de manera general, comentan acerca de esto. Evidentemente, todos estos informes, pues, son, de alguna manera, material de consulta para quienes tienen acceso a ellos, y, de alguna manera, en un momento dado, ¿no?, cuando se requiere hacer, pues, una consulta específica sobre ellos, a través de este acceso, pues, pueden tener la información necesaria, ¿no? Los estados financieros normalmente, pues, indican, ¿no?, si una institución, en un momento dado, pues, tiene todo en orden, y, en un momento dado, sí, en un buen estado, ¿no? En ese sentido, creo que lo más importante es cumplir con esa entrega, porque estos estados financieros no solo los hace la universidad, sino que los hace un despacho externo, que cuenta también con la calidad y solamente pueden dictaminar, ¿no?, de esos estados financieros como un ente externo, ¿no?, que lo vea de manera objetiva y que no sea necesariamente con los ojos, ¿no?, que lo pudiera ver exactamente personal en la universidad. Bien, doctor, y también hay otros, pues, comentarios con referencia a las actividades que se hacen en la universidad. Sabemos que en la parte final de este ciclo escolar, que en el mes de diciembre está concluyendo, o que ya se empezó el proceso de conclusión de este nuevo ciclo escolar, las actividades por cada una de las facultades no ha parado, donde los estudiantes, los profesores, pues, han también dado precisamente este compromiso de llevar a buen rumbo con las estrategias que se han aplicado desde el mes de marzo, marzo-abril, para concluir el anterior ciclo escolar, todas las actividades académicas. Sí, licenciado Oscar. Oscar, pues, la universidad continúa manteniendo, pues, una gran cantidad de actividades. Hemos tenido acreditaciones, visitas de acreditación virtuales, también como un proceso alterno para muchas de las cosas que tiene que realizar la universidad. Hemos tenido también eventos virtuales de talleres de mantenimiento, hemos tenido eventos virtuales de semanas de ingeniería, semanas de derecho, por mencionar algunas de ellas, porque han sido varias, y recientemente se realizó la décimo primera muestra de integración de saberes que organiza la Facultad de Ciencias Educativas, también de manera virtual, y en ella hubo mesas de trabajo en turnos matutinos y vespertinos, los días lunes, siete, martes, ocho, y hoy miércoles, nueve de diciembre. La participación en esta muestra de integración de saberes se da con la participación de resultados de todos los trabajos logrados en el semestre de septiembre y diciembre del 2020, de los tres programas educativos de la Facultad de Ciencias Educativas, que son Educación, Lengua Inglesa y Comunicación y Injección Cultural. Todas las mesas de trabajo tienen valor AFI, por lo que la invitación fue abierta a toda la comunidad estudiantil, y la edición de esta muestra estuvo a cargo de la maestra María Lourdes Martínez Ortiz, quien trabajó el programa general con el acompañamiento de todas las academias y gestorías de la Facultad de Ciencias Educativas. Así que, todo esto, obviamente, coordinado por su directora, la maestra Gina Pacheco Valdán, y yo creo que más adelante, ya cuando tengamos la participación de la maestra Lourdes Martínez Ortiz, pues ya nos podrá ella explicar en una forma de, con mayor detalle, ¿no?, todo lo que se vivió en esa muestra de saberes. Por otro lado, los alumnos de la Facultad de Ingeniería, de los programas educativos de Ingeniería Mecatrónica, e Ingeniería Mecánica, Guillermo Mendoza Martínez, Ronaldo de Jesús Hernández López, Eric Yair Peña de la Cruz, Carlos Rafael Principal González, e Iván Mariel Heredia Orantes, aplicaron y fueron seleccionados a nivel mundial para asistir al programa internacional de la AFME y participar en el consejo colegiado de la División de Petróleo de esta asociación, que es la American Society for Mechanical Engineers, una asociación que tiene su rama ahí en la Facultad de Ingeniería, teniendo como, pues, líder, ¿no?, de toda esa organización, con sede en esa facultad, al doctor Sosimo Emanuel Díaz Méndez. Más adelante, los alumnos Guillermo Mendoza Martínez y Carlos Rafael Principal González, que ya han estado con nosotros en Sinergia, van a dar información más detallada acerca de todo lo relacionado con este tipo de participación en ese consejo. Los alumnos Eric Yair Peña de la Cruz y Carlos Rafael Principal González son chairman y vice-chairman del capitulado AFME-SOMIN-UNACAR y también formaron parte del programa 2019-2020. Por su parte, los alumnos Guillermo Mendoza Martínez, Ronaldo de Jesús Hernández López e Iván Mariel Heredia Orantes participaron en su primera reunión, la cual fue virtual debido a la pandemia, ya que estaba prevista para realizarse de manera presencial en Houston, Texas, Estados Unidos y Norteamérica en el mes de noviembre, situación que debido a la pandemia no se pudo llevar a cabo en esa modalidad, pero que se cumplió también con un mecanismo alterno y se realizó en la modalidad virtual. Es muy importante resaltar que la UNACAR fue una de las dos universidades a nivel mundial de México que participan en ese evento internacional. También la UNACAR fue representada con cinco de los seis estudiantes elegidos en nuestro país. Eso habla muy bien del nivel que tienen nuestros alumnos, sobre todo que no solo tienen un buen nivel en conocimiento, y también en la parte técnica o tecnológica del área en la que ellos se están desempeñando, sino que además necesitan tener habilidades suaves, esas habilidades que forman también parte de su bagaje, que forman parte también de esa serie de destrezas y capacidades que ellos pueden sacar adelante en su vida profesional. Todos los estudiantes son miembros de esa sección estudiantil, ASME, que como mencioné hace unos minutos, son orientados por el profesor de Ingeniería Mecánica, el doctor Sócimo Emanuel Díaz Méndez, quien es el consejero de esa sección estudiantil, y que es un profesor que es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNACAR ya hace algunos años, hizo su maestría y su doctorado en instituciones hermanas, y que, bueno, también vale la pena resaltar que en su momento, hace muchos años, pues tuve la fortuna de instruirlo un poco, ahí con las clases de ecuaciones diferenciales, hace ya algunos años, y que vemos que es en aquel tiempo el joven, que hoy ya es un doctor y profesor en nuestra facultad, pues se ha sabido superar, y que de alguna manera ha avanzado también en su trayectoria académica. Aprendió bien las clases. Sí, así es. Felicito a los coordinadores de los posgrados también, y a los integrantes de los núcleos académicos básicos de los programas educativos de los posgrados, maestría en ciencias ambientales de la Facultad de Química, maestría en ingeniería mecatrónica de la Facultad de Ingeniería, maestría en innovación y prácticas educativas de la Facultad de Ciencias Educativas, porque lograron transitar del estatus de reciente creación a programas en desarrollo, que es el siguiente estatus. Ellos acaban de evaluarse precisamente en ese año, y fueron aprobados ya con el nivel en desarrollo, logrando además su permanencia en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt. Se tiene la felicitación también a los directores de las facultades donde están ubicados estos programas, así como a todo el personal administrativo que brindó el apoyo a los posgrados para que estos resultados sean positivos, y sin duda hay que felicitar a sus egresados y a quienes actualmente están matriculados en estos programas, porque también los resultados que ellos tienen son de mucha ayuda para las estadísticas que consideran principalmente los pares evaluadores al momento de realizar la evaluación de estos programas educativos y que tienen que ver con la tasa de graduación en cada cohorte generacional. Aquí hay que señalarlo, que la diferencia con otro tipo de posgrados es que aquí hay una cuota de titulación o de graduación, hay una cuota de egreso, y que el tiempo es limitado. Cuando se tiene un posgrado con estas características y con énfasis en investigación, un alumno para que sea considerado dentro de una estadística positiva al momento de egresar y graduarse, que lo tiene que hacer a lo más en 2.5 años. Ese es el tiempo que permite el CONACYT para que ellos se puedan graduar y cumplir finalmente con este propósito. Con estos resultados que acabo de señalar, la Universidad Autónoma del Carmen se consolida como la mejor opción en el estado de Campeche con una oferta educativa de posgrado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, ya que tenemos actualmente con estos resultados cinco posgrados con el nivel en desarrollo y uno en reciente creación. Y pues eso habla muy bien del trabajo que están desarrollando de manera comprometida con el alcance de sus capacidades y de su creatividad, los profesores y los administrativos que están ubicados en estas facultades y que impulsan estos programas que están dentro del PNPC y además por parte de nuestros estudiantes que a través de sus proyectos de investigación y el desarrollo de sus tesis obtienen publicaciones, algunos de ellos no solamente en congresos nacionales e internacionales, sino que han logrado tener artículos en revistas que están indexadas en el Journal of Citation Reports o en otras bases de datos que son las que finalmente acepta el CONACYT y acepta el Sistema Nacional de Investigadores. Pues eso es lo que tenemos como lo más relevante de lo que ha ocurrido en esta semana, en esta semana, licenciado Oscar. Bien, doctor, muy importante la información que resaltar y también comunicarlo a nuestras audiencias, a la comunidad universitaria y la sociedad carmelita. Vamos a hacer una pausa, la primera en Sinergia Universitaria y al regreso ya con nuestros invitados algunas de las actividades que en resumen pues prácticamente el doctor acaba de plantear y los vamos a conocer de viva voz. Sinergia Universitaria. Participación activa. En un momento continúa. Estas son las voces que reconocen catorce años de esfuerzo. Les saluda a su amigo Juan Pablo López, responsable del área de deportes y recreación de la marca. Quiero enviarme unas felicitaciones especiales a la maestra Adriana Valles y al profesor Francisco Martínez Mota, conductores del programa Alto Rendimiento. Felicitarlos por su esfuerzo y dedicación que brindan a este programa tan especial. Muchas felicidades también a todos los integrantes de nuestra radio universitaria, Radio Delfín, por sus catorce años de radio inteligente. Gracias por ser parte de Radio Delfín, catorce años al aire. Estas son las voces que reconocen catorce años de esfuerzo. Soy Ricardo Compaña, conductor del programa Abriendo Brecha. Este mensaje es para felicitar a todo el personal de Radio Delfín por su catorce aniversario. Deseamos que continuemos éxitos y que sean muchos años más por celebrar. Muchas felicidades, Radio Delfín. Gracias por ser parte de Radio Delfín, catorce años al aire. En total voy a ser policía, le saco a uno la verdad a las personas como sea de huacanazos a meterles la bacana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacrames. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, ochocientos, novecientos, once, dos mil. Estas son las voces que reconocen catorce años de esfuerzo. Radio Delfín, muchísimas felicidades por estos catorce años al aire. Queremos decir que les deseamos lo mejor. Son un equipo grande, un equipo fuerte que ha logrado dar pasos increíbles en el medio y sobre todo en nuestra institución, la Universidad Autónoma de Decalma. Muchas felicidades a todos y cada uno de sus colaboradores, ya que en conjunto logran hacer una radio inteligente, Radio Delfín. Les mandamos muchos besos, muchos abrazos, son lo máximo y nos encanta escucharles de parte de Mac y la mamá de Mac. Gracias por ser parte de Radio Delfín, catorce años al aire. Continúa Sinergia Universitaria y sé testigo de su historia. Estamos de regreso en Sinergia Universitaria, el programa que nos acerca a los protagonistas de la Universidad Autónoma del Carmen. Saludamos de nueva cuenta la maestra Elizabeth Ojeda Castillo, quien es directora de Control Escolar. Maestra Elisa se llevó a cabo la aplicación del examen general de egreso de la licenciatura en esta modalidad que ya lo hemos planteado en ediciones pasadas de todo lo que se ha hecho por parte de Control Escolar, los estudiantes de nuestra casa de estudios, todos estos procesos y el EGEL pues tampoco salió exento de esta modificación o también de esta adecuación. Así es, Oscar. Antes que nada quería comentar al auditorio que nos ve por redes sociales la disculpa por tener que portar cubrebocas pero estoy dentro del área laboral y estoy conviviendo con mis compañeros y es una medida de bioseguridad que todos estamos tomando dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma del Carmen. Pues bien, así como comentas, Oscar, y como comentaba el doctor Ruz, la universidad no está detenida. La universidad ha seguido su curso, ha seguido la continuidad académica y por supuesto la continuidad administrativa y tal es así que estaba programado el examen general de egreso de la licenciatura para el mes de marzo. La aplicación iba a ser en el mes de marzo de ahorita del 2020. Desafortunadamente en ese mes surge la contingencia en donde no podíamos estar haciendo actos presenciales y se tuvo que cancelar este examen. Se vino reprogramando y dentro del comité de contingencia se planteó la forma de poder hacer frente a esta situación del examen de egreso. Pero también, por supuesto, el Centro Nacional de Evaluación que es el Ceneval quien viene a aplicar esos exámenes tuvo que modernizar las formas de este proceso de tal manera que genera un examen que le dio a conocer como examen desde casa que es lo que permitía que cualquier joven o cualquier sustentante que contara con un equipo de cómputo con ciertas características y que estuviera registrado para aplicar examen de egreso pues pudiera hacer esta evaluación en línea desde la comodidad de su hogar. Fue así que el comité de contingencia aprueba que estos doscientos cuatro sustentantes que estaban ya registrados para esa aplicación de marzo pues se hicieran todas las gestiones pertinentes para la aplicación de este examen desde casa obviamente aplicado por el Ceneval. Fue un reto para la universidad fue un reto para la parte de control escolar también para la Dirección General de Tecnologías de Información porque en conjunto tuvimos que estar enviando diversos cuestionarios para indicarle a todos los sustentantes que era necesario contar con un equipo de cómputo con ciertas características porque debía de incluir por ejemplo cámara para poder tomar la foto del joven para poder monitorearlo durante el examen y otras características que debían de evaluarse. Afortunadamente el Ceneval nos ofrece esos instrumentos de evaluación para los equipos de cómputo y empezamos la tarea prácticamente desde agosto para poder identificar para poder asesorar para poder trabajar con los sustentantes y llegó el día en el mes de noviembre que el propio Ceneval para poder garantizar que este examen iba a ser seguro a su aplicación se hizo un examen de práctica en noviembre se llevó a cabo el examen de práctica y todos los sustentantes tenían la oportunidad de participar por primera vez en ese examen conocer la plataforma de Ceneval y conocer también algunas preguntas que no tenían valor por supuesto para un resultado de examen pero esa experiencia de poder estar con tiempo de lo que se iba a presentar esta fecha el examen se llevó a cabo o se está llevando a cabo más que nada a partir del 3 de diciembre al 11 de diciembre se estuvo se planeó que el examen fuera de forma paulatina de tal manera que el día 3 por ejemplo aplicó examen para la carrera de arquitectura el día 4 está también programado para la parte de la licenciatura en arquitectura el día 5 aplicó examen medicina y nutrición el día 6 aplicó examen psicología el día 7 aplicó examen derecho y así sucesivamente el día de hoy que es 9 estuvieron aplicando examen o están aplicando examen en estos momentos en la segunda sesión porque ya vamos para la tarde la licenciatura en contaduría la licenciatura en administración turística y negocios internacionales entonces esto lo que permite es que las plataformas de Ceneval puedan atender a todos los sustentantes porque son fechas nacionales estaríamos aplicando los últimos exámenes el día 11 de diciembre que hizo la UNACAR ya hacia el interior porque también fueron solicitudes que el centro nacional de evaluación nos solicitó debíamos de tener dos formas de atender a los chicos a través de vía telefónica y a través de un equipo técnico entonces lo más tactible fue colocar en la página de la universidad un banner que indicaba las líneas telefónicas y las extensiones de control escolar que son tres así mismo un chat un chat de apoyo que se lo maneja prácticamente la licenciada angélica con su equipo de técnicos en donde se asesoran a los jóvenes por cualquier problema que tengan ellos técnicos y nosotros los asesoramos en la parte administrativa por si algún joven perdió en ese momento su folio no sabe cuál es su folio completo o su contraseña entonces nosotros pues apoyamos con esa parte administrativa es un equipo como te comentaba que se creó para tanto para el examen de práctica como ahorita para el examen real y que estamos de alguna manera haciendo frente a este reto el examen general de egreso a través de examen desde casa es lo que tenemos Oscar viendo lo decía el rector tenemos que seguir adelante la vida académica continúa la parte administrativa también continúa porque así como a nivel federal nos piden cuentas de qué es lo que estamos haciendo a nivel estatal también nosotros debemos de demostrar que seguimos en movimiento muy bien otro reto doctor Ruz en los programas prácticamente de marzo que planteamos este asunto de cómo iba a acabar el ciclo anterior y cómo iba a empezar este pues un ejel un ejel en casa así es como les decía pues todas las instituciones de educación superior los centros de investigación muchas dependencias muchas autoridades de diferente índole gubernamental legislativas laborales etcétera han tenido que ir modificando todos y cada uno de sus procesos adaptarlos a esta nueva normalidad como le llamamos que sin embargo insistimos es una normalidad que no es normal porque no es a la que estamos acostumbrados es una normalidad que tiene restricciones sobre todo restricciones sanitarias y que por ello pues debemos acatarlas sin embargo eso no significa que vamos a detener nuestros procesos quizás en un inicio en lo que se va armando ¿no? cómo nos vamos a adaptar y cómo vamos a crear un proceso alterno y en lo que se tiene la información a lo mejor se toma algunos días algunas semanas o quizás hasta meses pero cuando llega al comité de contingencia siempre se toman las mejores decisiones para poder de alguna manera desatorar ¿no? todo este embudo que a veces se forma y con ello pues poder darle solución a todas las cuestiones de índole académica y de índole administrativa la UNACAR no es la excepción hemos logrado mantener nuestra continuidad académica nuestra continuidad administrativa y obviamente ahora que estamos en semáforo verde y desde que estamos en amarillo con un poco más de fuerza pues todos aquellos colaboradores universitarios que por la naturaleza de sus funciones lo tienen que hacer en presencial aunque de manera escalonada pues lo han estado haciendo ¿no? han estado poniendo también su granito de arena casi nunca a lo mejor se les menciona pero sí es importante reconocer también que a toda esa parte operativa como son nuestros jardineros el personal de mantenimiento que de manera escalonada va atendiendo las cosas quizás no lo vemos con la misma velocidad de siempre porque también tenemos que cuidarlos ¿no? tenemos que ver que no hay una cadena de contagios y sin embargo ellos han salido adelante con todo esto y bueno y control escolar creo que es de los procesos que han sido más sufridos durante toda esa contingencia porque el volumen de cosas que tienen que atender pues no es un volumen pequeño ¿no? sino tienen que atender una matrícula de estudiantes que va creciendo y obviamente los procesos de ingreso que tuvimos en agosto también tuvieron la necesidad de crear nuevas cosas crear plataformas precisamente para que ni estudiantes ni padres de familia ni el propio personal de control escolar tuvieran que exponerse al hacer muchas actividades de manera presencial al contrario el departamento y la coordinación general de TIC a través del departamento de desarrollo de SOHO también han tenido que ir a marcha forzadas a través del desarrollo ¿no? de algunas plataformas y algunos programas para poder ir atendiendo las necesidades que han ido surgiendo sobre la marcha durante esa contingencia donde por cierto no dejamos de aprender nunca pero también hay cosas muy buenas y muy positivas ¿no? y una de ellas es este programa este programa que no solamente sale por radio sale por Facebook utilizando una plataforma a la que tiene acceso todo el personal universitario mejor dicho toda la comunidad universitaria porque los jóvenes y los estudiantes también lo tienen y eso ha hecho que el programa ya no solamente salga en FM no por audio sino que ya tenga un contenido audiovisual que podamos disfrutar a través de las redes sociales como lo estamos haciendo el día de hoy así es doctor y antes de irnos a la pausa maestra Elisa la última parte del proceso del EGEL en casa ¿cuál será? pues prácticamente ahorita nos restan dos días que van a aplicar exámenes el día jueves y el día viernes y posteriormente a eso pues ya queda la fase de revisión de exámenes por parte de CENEVAL en un mes aproximadamente nos envía resultados y es el mismo que se distribuye a todas las facultades pues con el propósito además de saber quiénes pudieron obtener su titulación porque recordemos que también el examen general de egreso cuando se aprueba queda prácticamente como sustento para una titulación el consejo universitario lo acepta como una forma de titulación entonces además de conocer cuáles chicos van a tener acceso a su titulación también se conocen los resultados por áreas de conocimiento y esto que le permite a las diversas facultades pues poderlos compartir con las academias siempre buscando la mejora continua pues de los programas educativos que impartimos en la universidad eso es lo que lo que tendríamos posterior a esta aplicación de examen Muy bien ya los resultados para el próximo dos mil veintiuno Es correcto Muy bien muchísimas gracias maestra Elisa Ojeda Castillo vamos a hacer la otra pausa la segunda de este programa y al regreso tendremos ya detalles sobre las actividades de la facultad de ciencias educativas y que nos platiquen también los jóvenes que nos acompañan en este día de la sección estudiantil de la facultad de una de las secciones estudiantiles de la facultad de ingeniería pues todo esto que han realizado con un impacto internacional en nuestra casa de estudios con esto regresamos sinergia universitaria participación activa activa en un momento continúa México tú no estás solo estamos aquí gente que te quiere ver fuerte y libre con gobiernos que generan empleos y oportunidades gente que tiene visión y está preparada gente que mira hacia adelante y ve un México moderno e innovador sin importar si eres de izquierda o de derecha gente que gobierna para todo somos acción nacional y te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México únete al cambio hacia el futuro acción por México la Secretaría de Educación Pública a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA invita a quienes participan apoyando a las niñas niños jóvenes y adolescentes que toman clases por televisión en su casa a iniciar o terminar sus estudios de primaria y secundaria madre padre abuela o abuelo tú también puedes iniciar o concluir tu educación básica en el INEA reconocemos tus saberes para más información contacta a las mesas de atención a distancia de tu estado para conocerla ingresa a www.gob.mx-inea o llama al 800-0060-300 aprende en casa 2 educación para adultos Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Secretaría de Educación Pública Estas son las voces que reconocen 14 años de esfuerzo Hola, ¿qué tal? Soy Susana López Hernández psicóloga de la Unidad de Servicios Psicopedagógicos de la Universidad Autónoma del Carmen Quiero aprovechar a felicitar a Radio Delifín por sus 14 años en el aire y en el gusto de la comunidad carmelita Vayan para su director y colaboradores un fuerte abrazo y mis deseos de que vengan muchos años más proporcionándonos entretenimiento y noticias Gracias por ser parte de Radio Delifín 14 años al aire Hoy más que nunca debemos cuidarnos ante la COVID-19 Es mejor no salir a menos que sea indispensable Mantén siempre la sana distancia y usa cubrebocas en lugares cerrados sin ventilación Este fin de año dale amor a tus familiares y amigos pero que sea por teléfono o en una videollamada Si tienes síntomas llama al 911 o acude a tu clínica lo antes posible Recuerda es tiempo de cuidarnos y quedarnos en casa Gobierno de México Estas son las voces que reconocen 14 años de esfuerzo Soy Ander Felicidades a Radio Delifín por sus 14 años al aire En especial me gusta escuchar para universitarios y me gusta ver y escuchar a Selena Jiménez Les deseo muchos años más y que sigan siendo la radio inteligente Gracias por ser parte de Radio Delifín 14 años al aire El programa que está usted escuchando es Clasificación A Contenido apto para todo público Continúa Sinergia Universitaria y sé testigo de su historia Gracias por seguir en Sintonía de la Radio Inteligente Estamos presentando Sinergia Universitaria a través del 88.9 FM Señal FM en www.radiodelfin.unacar.mx y en Facebook Watch en estos momentos también estamos en las plataformas digitales de forma diferida estará este programa un momento después que concluya también disponible en nuestro canal de YouTube Maestra María de Lourdes Martínez Ortiz profesora de la Facultad de Ciencias Educativas esta semana se desarrolló esta muestra de integración de saberes de la facultad donde hubo participación de los jóvenes entusiastas de los profesores y es la muestra de todo lo que se hizo en un semestre muy diferente en un ciclo escolar muy diferente en donde la virtualidad estuvo presente pero el toque que le da la Facultad de Ciencias Educativas pues no faltó eso es lo que hace la diferencia de esta facultad muy bien pues gracias por el espacio por la invitación y por darnos la posibilidad de compartir la verdad que el día de hoy alrededor de las doce del día realizamos la clausura oficial de los trabajos que se presentaron en esta muestra de integración de saberes en su primera modalidad virtual y la verdad que el cierre fue un cierre maravilloso un cierre emotivo un cierre de afectividad porque el espacio se convirtió si bien es cierto en un espacio académico pero también de un reencuentro con el otro mediados por los dispositivos virtuales pues la muestra de integración de saberes es un espacio que se viene construyendo formalmente desde el 2009 y si sacamos cuentas el año pasado cumplió sus primeros diez años dentro de nuestra facultad y pues ahora teníamos el desafío de cómo no perder esta tradición de seguir conservando este espacio que es el espacio donde podemos converger profesores y estudiantes y pues fue un trabajo en colectivo fue un trabajo conjunto yo aquí algunos dicen como líder como coordinadora pero en verdad es que el trabajo es un trabajo conjunto y entonces precisamente ese fue nuestro nuestro mensaje que acuñamos para la muestra pensándonos colectivamente la muestra dio inicio el día siete de diciembre del presente año iniciamos con las conexiones a partir de las nueve y a partir de las diez de la mañana arrancamos con los trabajos que los estudiantes fueron presentando se recibieron un total de setenta y cinco ponencias las cuales fueron presentándose a lo largo de diez mesas de trabajo cada mesa de trabajo se llevó a efecto en jornadas matutinas y en jornadas despertinas por la mañana tuvimos simultáneamente dos mesas de trabajo lo mismo que en la tarde y en el inter de esas mesas de trabajo generó también un espacio un poquito más lúdico un poquito más informal donde los estudiantes también se sumaron para compartir cortometrajes y videoconferencias de corte educativo y me parece que pudimos constatar que fue un espacio muy significativo bueno les comparto también que el objetivo de esta muestra fue generar espacios de diálogo entre estudiantes y profesores a fin de intercambiar experiencias en torno a los procesos estrategias y aprendizajes vivenciados en los diversos proyectos de formación profesional y que se dieron al interior de cada uno de los cursos como bien mencionabas en el ciclo anterior febrero junio y septiembre diciembre del 2020 entonces fue en verdad todo un desafío estar al frente de este proyecto por lo que ya sabemos por la contingencia por la sana distancia porque sabemos también que nuestros estudiantes no tienen como las condiciones idóneas para poder sobrellevar todo lo que implica para empezar sus cursos virtuales y luego también el cómo pensar y mantener ese espacio de la muestra de integración de saberes siguiendo y aprovechando esos dispositivos y esas condiciones mínimas de nuestros estudiantes entonces en este 2020 pues tiene lugar la decimoprimera muestra de integración de saberes y pues el distintivo es que se realizó de manera virtual y bueno este proyecto se replantea de alguna manera un poco atravesados o mucho atravesados por el COVID-19 teníamos también este reto de frente a nosotros y entonces fue un trabajo de todos los profesores de la facultad y lo que planteamos de entrada es que queríamos también trabajar esta categoría que nombramos como identidad la facultad de ciencias educativas pues a su interior tiene tres programas de licenciatura como ya mencionaba el doctor José Antonio la licenciatura en educación la licenciatura en lengua inglesa y la licenciatura en comunicación y gestión cultural entonces otra de las cosas que teníamos como un reto a atender era que la muestra se convirtiera como en una plataforma que diera lugar para que nos reconociéramos como una comunidad ¿no? como un colectivo entonces las mesas no se tematizaron esa fue una de las variantes a diferencia de las muestras anteriores las mesas no se tematizaron lo que cuidamos es que en cada mesa confluyeran estudiantes de educación estudiantes de lengua inglesa y estudiantes de comunicación en ese esfuerzo en ese esfuerzo también de comprender porque para nosotros en el área de las humanidades es medular también que nuestros nuestros estudiantes comprendan que el conocimiento no es un conocimiento que se pueda dosificar y que en dado caso si se hace si se hace de manera disciplinaria es para fines de una mejor comprensión del mismo pero cuando entramos a procesos de enseñanza y aprendizaje pues confluyen una serie de factores de orden económico político cultural ideológico religioso y bueno eso es el entramado que le imprime esa complejidad a quienes nos abocamos a la formación de profesionales de la educación de lengua inglesa y la comunicación y la gestión cultural entonces eso fue como uno de los ejes que atravesó esta muestra que se procuró cuidar y creo que lo pudimos conseguir entonces fueron mesas muy ricas interdisciplinarias cuidamos también que los profesores se unieran independientemente de su perfil profesional porque precisamente la apuesta era trabajar esta colectividad pero también esta identidad muy particular que tenemos hacia el campo de las ciencias sociales y las humanidades entonces de esta forma también a través de esta muestra de saberes es el espacio posible donde los profesores podemos hacer y ver de forma tangible de que se apropiaron nuestros estudiantes que fue lo que cada uno de nosotros posibilitó en sus cursos como significaron nuestros estudiantes aquello que nosotros quisimos enseñarles y también para advertir cuestiones que pueden estar ausentes cuestiones que todavía no atendemos como parte de esos procesos de formación profesional y entonces es la muestra también un dispositivo que nos da los insumos porque escuchamos a los estudiantes como protagonistas de sus procesos de formación profesional es un dispositivo que nos da insumos como para reflexionar sobre nuestro quehacer educativo sobre los procesos de formación profesional que vamos orientando sobre el perfil profesional de nuestros estudiantes y obviamente que nosotros nos tenemos que reconocer como profesores que trabajamos y que tendríamos que seguir trabajando desde la interdisciplinariedad independientemente del programa en el que estemos cautivos muy bien muchísimas gracias maestra por esta información academias y gestorías juntos estudiantes en esta convergencia en esta sinergia también para pues demostrar y un éxito prácticamente la edición número 11 de la muestra de integración de saberes que pues ya se ha convertido en una pues plataforma como usted bien lo explica de la facultad de ciencias educativas muchísimas gracias bien vamos a pues platicar con los jóvenes que nos acompañan el día de hoy Carlos Rafael Principal González y también con Guillermo Mendoza Martín ellos son integrantes de la sección estudiantil ASME SOMIM de nuestra casa de estudios de la facultad de ingeniería y pues esta parte de lo que han de la selección que a nivel mundial han tenido para asistir a este pues evento internacional único pues es una importante un importante logro que nos gustaría que nos compartieras vamos contigo primero Carlos hola que tal buenas buenas tardes bueno si realmente si tiene bastante mérito lo que lo que se está haciendo por parte de mis compañeros de la sección estudiantil porque pertenecer a este colegiado realmente presenta grandes oportunidades dentro del mundo laboral aquí con el proyecto los proyectos que estamos desarrollando este año son proyectos a diferencia de otros años proyectos de ingeniería reales que se van a llevar a cabo en Estados Unidos de hecho todos los que somos miembros ahorita del colegiado somos también internos de una empresa de Estados Unidos que se llama UpCurve y eso representa bastante valor curricular porque pues como recién egresados básicamente ninguno tiene experiencia laboral y actualmente nos están brindando la posibilidad de ver cómo se lleva a cabo un trabajo real o sea estamos hablando de de hacer incluso códigos para monitorear presiones temperaturas otras variables dentro de un pozo reactivaciones de pozo la construcción y diseño de una terminación de un pozo de verdad y todo eso lo estamos haciendo de forma en línea por la contingencia y pues bueno o sea representa una oportunidad muy importante para todos nosotros porque incluso podríamos ser candidatos para tener un empleo formal en Estados Unidos y bueno tanto mis compañeros de la universidad como mis compañeros de otras partes del mundo que también están dentro del consejo pues tienen la oportunidad de tener en su mano todas estas herramientas que nos están proporcionando y claro también el apoyo de los mentores que también han sido muy importantes para nosotros que nos explican porque bueno realmente nosotros no tenemos los conocimientos como tal para llevar a cabo esas tareas debido a que pues somos todavía estudiantes la mayoría realmente todavía seguimos siendo estudiantes y ellos siempre están para nosotros nos brindan el apoyo que necesitamos y bueno siempre están para nosotros bien Guillermo ya se llevó a cabo la primera reunión hola este sí de hecho ya habíamos tenido unas reuniones anteriormente este en estas últimas tres semanas habíamos tenido unas reuniones donde habíamos hablado con nuestros mentores de lo que podría ser nuestros equipos porque nos fueron separando por equipos para poder trabajar juntos entonces este antes de todo eso ya nos habían dado una serie de introducciones unas pláticas de hecho nos habían este dado unos cursos especializados también sobre una este bueno hicimos de hecho también una visita virtual hacia hacia una este una una empresa y también este nos dieron diferentes tipos de cursos sobre sobre lo que es este la sección más más que nada este enfocado a lo que es el sector petrolero y muchas pláticas y sobre todo lo que es la experiencia de parte de nuestros mentores sobre lo que nos pueden dar como este ellos como ya trabajadores de parte de la industria y como nosotros podríamos llegar a ingresar en esa parte ya sea teniendo experiencia o no teniendo experiencia bien Carlos la parte de compartir también conocimientos con otros estudiantes de otras ramas de la ingeniería pues también enriquece lo que se va a desarrollar ya en la realidad estando en el campo laboral en la temática del petróleo sí ha sido bastante gratificante porque hay compañeros que ya están en maestría que están en doctorado también hay compañeros que están en primer año de carrera y los conocimientos que muchos de ellos traen nos enriquecen a todos y también son de apoyo bastante importante porque ya hay varios de ellos que tienen experiencia dentro del mundo del del petróleo y el gas y el intercambio de conocimientos ha sido grandioso de hecho tenemos reuniones muchas reuniones de aquí hasta abril que es cuando va a ser la segunda reunión y en todas estas reuniones se hacen con miembros de los equipos también llegan ingenieros de la compañía que mencioné de UpCurve Energy y ellos también nos imparten pláticas nos imparten cursos diapositivas y también nos explican cómo pues entender gráficos cómo hacer un diseño y cómo llevar a cabo la tarea para que nosotros logremos así entregar el proyecto final bueno los proyectos finales porque como mencionó mi compañero Guillermo son son varios equipos son cuatro equipos son cuatro diferentes proyectos pero que a fin de cuentas se relacionan entre todos de alguna manera y a fin de cuentas todo esto va para para nosotros para que nosotros rompamos la inercia con el con el mundo laboral conozcamos un poco nos empapemos y al momento de de enfrentarnos como tal al mundo laboral no empecemos desde cero que es lo que muchos tememos y bueno esa es una oportunidad única y que también invito a mis compañeros que vienen detrás de mí a que el próximo año apliquen realmente no se ponen a ver específicamente ingenieros de petróleo por ejemplo mi compañero Guillermo es está estudiando ingeniería mecatrónica yo estudio mecánica y hay compañeros que son aeroespaciales y pues ellos lo que buscan es conformar un equipo multidisciplinario y eso se ve mucho en los conocimientos que se que se comparten día con día en las reuniones bien y en este caso Guillermo como parte de una sección estudiantil en este caso compartir este tipo de conocimientos ya lo platicaba Carlos de otras ramas de la ingeniería pero el hecho también de la experiencia porque ellos ya muchos de ellos han tenido el vínculo directo con la industria con la empresa y saben diferenciar pero también aplicar lo que en teoría vieron en las clases lo que los profesores también les han compartido ahí es donde también se dan cuenta que mucha de esa experiencia es muy importante para la formación de ustedes como estudiantes sí de hecho cuando fueron las introducciones muchos de nuestros compañeros empezaron a presentar y empezamos a analizar por ejemplo que estudiaban unos en donde estaban trabajando porque de hecho nos dieron una pequeña introducción cada uno y luego conforme íbamos avanzando nos fueron poniendo diferentes tipos de actividades para poder conocernos más y aparte de eso nos pusieron unos pequeños retos para poder analizar nuestra forma de pensar no solamente por nuestra carrera sino también como la persona y la clase profesionalista que queremos llegar a ser o que somos y pues ahora sí que cada uno tiene su punto de vista pero es muy importante verlo el de ellos sobre todo porque ya traen algo que puede ser la experiencia o la forma en la que ellos lo ven y sobre todo porque ellos también hay algunos como había dicho mi compañero Carlos hay unos que ya traen experiencia y ya están dentro de la industria y nos comparten sus experiencias sus conocimientos y cómo lograron llegar allá cómo llegaron a estar en esa empresa durante mucho tiempo cómo consiguieron el trabajo y todos esos tips que nos ayudan a nosotros a crecer como futuros profesionistas Muy bien Por último Carlos Rafael Principal Gómez ¿Qué es lo que viene para estos los siguientes meses esta participación internacional pues es del 2020 2021 ¿Qué viene? Si nos puedes comentar Sí los siguientes pasos que vamos a tomar como todos como equipo son reuniones por medio de Teams por medio de Zoom para generar como tal los proyectos son cuatro distintos es una propuesta económica un código para que mencioné montorear variables de un pozo también el diseño de la terminación o completación de un pozo que ahorita está en Estados Unidos también ese proyecto está vinculado con la reactivación del mismo porque actualmente no está produciendo hay que buscar estrategias para que el pozo vuelva a producir y también hacer el análisis económico para ver si es rentable y pues bueno el último proyecto también va relacionado con analizar datos de un pozo para ver qué oportunidades de fractura se van a hacer toda esta información nos las han otorgado a los estudiantes también firmamos un contrato de confidencialidad o sea que estamos hablando de un trabajo serio y que pues bueno se va a necesitar de bastante apoyo de los mentores de los ingenieros y también de mucho trabajo de los estudiantes como te mencioné son reuniones pues semanales que tienen los equipos y hasta de aquí hasta abril o sea realmente no vamos a parar hasta que esto se termine y bueno mi cargo ahorita en la división de petróleo es ser un interno yo básicamente estoy como coordinando a todos los equipos y viendo qué es lo que necesitan entonces yo tengo que estar en absolutamente todas las reuniones y si es si es bastante ha sido bastante pesado porque son diarias las reuniones son todos los días hoy tuvimos una mañana temprano vamos a tener otra y pues como te mencioné va a ser un trabajo muy pesado y no vamos a parar lo que sigue ahorita es leer lo que sigue es analizar datos trabajar romper la inercia y quitarnos el miedo que a lo mejor pueda generar la intimidación un trabajo tan tan pesado un trabajo real pero que bueno también hay que verle el lado de el lado positivo que es lo que nos el conocimiento que nos va a dejar o los conocimientos que nos va a dejar y también muy importante las relaciones que vamos a hacer durante nuestro trabajo porque nos vamos a relacionar con distintos ingenieros y que bueno que al día de mañana todo esto nos va a servir a nosotros como profesionales para encontrar un empleo aquí y tener un currículum con una buena impresión y también pues para encontrar un empleo fuera del país que así sea que así sea Carlos Rafael Guillermo Mendoza algún último comentario solamente que gracias por habernos invitado a nosotros dos les agradecemos mucho el tiempo que nos dieron para contar nuestra experiencia y espero que les haya gustado lo que les platicamos claro y en abril el resultado por supuesto que estaría muy bien que nos los compartieran claro si con gusto cuando la segunda reunión aquí con gusto estamos y bueno también me gustaría agradecerle al doctor Sosimo por todo el apoyo que nos ha dado ha sido increíble muchas gracias muy bien doctor pues ese es el ejemplo también del ímpetu de los estudiantes una de las dos universidades que en el mundo que fueron seleccionadas para participar en este pues en este tipo de intercambio importante destacar eso así es creo que están haciendo un excelente papel siempre hemos hablado de impulsar la internacionalización la internacionalización no solamente es la movilidad de alumnos y de profesores sino es la participación y ser protagonistas tanto en estos consejos colegiales de la división de petróleo donde ellos han participado bueno ya Carlos Principal ya tiene pues un buen experiencia en ese sentido y también preguntarles si nos pueden decir cuál es la otra universidad del país no nos van a cobrar de comercial si nos dicen cuál es la otra lo que sí es cierto y hay que reconocer que de los seis que están representando a México cinco son de la UNACAR pero cuál sería ese de dónde es ese otro estudiante que no es de la UNACAR en este momento lo estoy lo estoy investigando para darle el dato exacto lo que sí le puedo decir en lo que carga la página es que es un es una es una universidad de Veracruz si la compañera a ver lo estoy buscando en este momento porque si mal no recuerdo creo que se llamaba Carmen me parece pero era de creo que era de Veracruz no sé si era de la UB o del Instituto Tecnológico de Veracruz es el Instituto Tecnológico de Veracruz ahí está muy bien entonces pues la zona sur sureste está dando entonces el campanazo así es ahí este poniendo muy en alto en nombre de México en este tipo de certámenes internacionales y bueno ya aprovechando que que tengo el uso de la palabra pues de alguna manera hacer pública la felicitación para ustedes y sus otros tres compañeros ¿no? por por ese gran logro felicitar también al doctor Sosimo que siempre ha sido muy entusiasta desde que lo conozco ¿no? eh y creo que pues ahí está eh sembrando y cosechando ahora con ustedes y eso también es algo que hay que resaltar eh también eh muy importante eh pues el impulso ¿no? que ustedes le puedan dar a sus compañeros ahí en en la rama estudiantil de de la ASME seguramente hay otros compañeros que vienen atrás y ustedes pues va marcando la pauta ¿no? para que ellos también de alguna manera pues vayan formando esos cuadros que cuando ustedes no estén pues ellos lo puedan también este ir sacando adelante ¿no? con el apoyo de y el ejemplo de ustedes así que pues muchas felicitaciones y también ahora sí en este programa ¿no? ya dimos la pauta en el anterior pero pues este próximo catorce digo este próximo doce de diciembre es el catorce aniversario de Radio Delfín la radio inteligente también pues una estación que que como todos sus inicios ¿no? fue muy difícil poco a poco fue consiguiendo sus perfiles profesionales algunos de ellos todos todavía están ahí otros están en otras áreas porque también pues esto entra en en un pleno crecimiento y ahora el licenciado Oscar Bufrano pues es el el jefe ahí de la radio y que tiene a cargo también a un grupo de técnicos a un grupo de reporteros también quienes hacen las notas y que hacen muchos programas ya no solo a nivel auditivo sino ya crean material audiovisual también y hacen uso de las plataformas digitales para poder salir a través de nuestras redes sociales también muy importante mencionar que pues se tienen otros planes de crecimiento ¿no? de poder potencializar todo esto también la pandemia nos ha obligado a pues a que a que ellos ¿no? con su capacidad y su intelecto estén adaptando sus procesos estén planteando también cosas nuevas y eso es algo que tenemos que resaltar además de los logros y los reconocimientos que también Radio Delfín ha tenido por parte del Club de Periodistas de México por parte de la Asociación Nacional de Locutores también varios de sus integrantes y eso creo que es algo muy importante porque también sirve para darle prestigio y poner en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Carmen así que las felicitaciones para todo el equipo de Radio Delfín que ahora está a cargo de la dirección perdón del departamento de la oficina de gestión de la rectoría y que hacen pues un gran equipo coordinado también ahí con la información con el departamento de comunicación social y también en la logística de eventos con el departamento de relaciones públicas de esa oficina así que licenciado Oscar haga la extensión de esa felicitación para todos y cada uno de sus colaboradores y aunque ya lo hicimos por la mañana también como es el caso de la maestra Elizabeth que hoy recibió su reconocimiento también de antigüedad ¿cuántos son ya maestra? veinte años doctor veinte años quería que lo dijera ella veinte años entonces pues hoy ya recibieron su reconocimiento lo de diez quince veinte veinticinco y treinta años así que una felicitación también para para todos y cada uno de ellos el reconocimiento mejor dicho el estímulo económico ese sí ya platicaban varios que ya ya se lo habían gastado porque ese sí desde el mes de mayo se se les hizo llegar y hoy pues la ceremonia también con todas las restricciones sanitarias la llevamos a cabo en el en el aula magna así que muchas felicidades también para todos y cada uno de ellos muy bien pues estamos llegando muchas gracias doctor por esa felicitación por los catorce años de Radio Delfín y aprovechando a nuestras audiencias le invitamos para que el próximo viernes once en punto de las cuatro de la tarde a las dieciséis horas iniciamos una transmisión un programa especial por el aniversario catorce catorce años de Radio Inteligente para que nos acompañe a través de la frecuencia modulada por internet y por supuesto en Facebook Watch ya para finalizar y despedirnos maestra Elizabeth Ojeda Castillo desea agregar algo más pues agradecerte agradecerte mucho el espacio agradecerles estar aquí también con estos jóvenes de verdad que muestran el trabajo que se hace en la universidad y que pueden competir a nivel internacional y que han sido merecedores de estar en esos espacios también muchas gracias a ellos y es una muestra realmente de lo que la universidad transforma profesionalmente a todo el que decide estudiar en nuestra máxima casa de estudio y gracias a todos ustedes por compartir este espacio también con control escolar bien, muchísimas gracias y reconocemos esta amplia labor que realiza esta dirección de control escolar y que lo ha hecho arduamente durante todos estos meses de contingencia maestra María de Lourdes perdón Martínez Ortiz ¿algo más que desea agregar? bueno al igual que la maestra Elizabeth agradecer el espacio y algo que me está retumbando en la cabeza y que se siente en el corazón porque cuando me hiciste la pregunta de sobre la muestra la verdad es que después de la clausura han dado vuelta en mi cabeza muchas cosas porque fluyeron muchas cosas maravillosas pero algo que creo que nos llevamos los profesores en el corazón fueron las palabras de agradecimiento de nuestros estudiantes y aprovechando que está el doctor José Antonio ellos expresaron de viva voz sentirse orgullosos de estar en la UNACAR dijeron orgullosos de estar en la facultad de ciencias educativas y estar orgulloso de sus profesores y obviamente pues nosotros nos crecemos nos regodeamos ¿verdad? porque son palabras que un profesor guarda en el corazón y es lo que nos nutre y escuchando a Carlos y a Guillermo pues en definitiva el profesor es una piedra fundamental en la formación de las nuevas generaciones y cada uno desde su trinchera hace lo propio queriendo siempre apoyar y ayudar al otro y nosotros que estamos en un nivel superior los desafíos son enormes pero felicidades también a Carlos y a Guillermo por esos logros al doctor José Antonio por confiar en nosotros y que esta facultad seguirá con mucho empuje porque las generaciones que están llegando nos los exigen y eso es un compromiso asumido gracias muchísimas gracias maestra Mariela Lourdes Martínez gracias a Carlos Rafael el principal González y a Guillermo Mendoza Martínez de la sección estudiantil ASME SOMIM UNACAR también por su participación en esta emisión de Sinergia Universitaria y con esto llegamos al final muchísimas gracias por su amable sintonía por acompañarnos en nuestra transmisión a través de FM en el 88.9 en Señal FM en Radio Delfin punto UNACAR punto MX y en Facebook Watch soy Oscar Bulfrano Aguilar nos encontramos en la próxima emisión del programa que nos acerca a los protagonistas de la Universidad Autónoma del Carmen Esto fue Sinergia Universitaria el programa que le informa en directo los avances los logros y éxitos educativos académicos y profesionales en pro de la Universidad Autónoma del Carmen Sinergia Universitaria participación activa a los y y y y y Gracias por ver el video.